Hi fellas, bienvenidos a este vídeo que lo estáis viendo en sitios X, como veis, más 18 porque lo que hemos visto en este partido de hoy ha sido, bueno, una goleada, una follada interminable, pobrecitos los de Islas Fiji, 9 goles, le ha metido la mini tri que no ha tenido compasión, y eso me gusta porque la actitud ha demostrado por los jovencitos de Ecuador ha sido muy buena pese a jugar con una selección muy débil, vamos a hablar de ello, vamos a repasar un poco los goles, estadísticas y todo, y sobre todo lo que se viene, porque Ecuador ha clasificado para octavos de final del Mundial Sub-20 jugado en Argentina, bienvenidos a Fútbol por el Mundo, soy Bernat. Fútbol por el Mundo ataca, 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 de la mini tri que bueno, ha ido enlazando goles, ha habido tramos donde sea, digamos, es que ha goleado 9-0 caminando, caminando, o sea, muy fácil, muy fácil, la verdad. Siempre, como os digo, antes de empezar a hablar del partido, suscribiros al canal y activar las notificaciones, dejaros un muy buen like, suscribiros a todas mis redes sociales, también como Twitter, Instagram, TikTok, ¿vale? Os van saliendo por aquí, también mi canal secundario, donde podéis ver cómo, cómo, con mi novia viendamita, comida ecuatoriana por primera vez, ¿vale? Es un vídeo que a vosotros os puede interesar, también hay, sobre todo, muchos vídeos de viajes, y también si queréis comprar camisetas de fútbol en futbollufo.com con el código FXM tenéis un descuento extra del 8%, en la descripción podéis encontrar el enlace y todito, todo, todo, todo. Venga, vamos a ver lo que ha sido el partido, como os decía, tenemos aquí 9 goles, la verdad, no os puedo hablar de todos los goles, porque no lo recuerdo mucho, pero lo intentaré, ¿vale? A ver cómo han sido, aquí tenemos el mapa en la izquierda, como veis, parece que no haya jugado Islas Fiji, o sea, parece que no haya jugado porque en ningún momento ha tenido el balón, es que ha habido, en los primeros 20 minutos ha salido una estadística de lo que tardaba cada equipo en recuperar el balón, y Ecuador recuperaba el balón en 7 segundos, en cambio, Fiji le tardaba unos 40 y pico segundos, o sea, ha sido un chorreo que se esperaba, Estados Unidos había goleado 3-0 a Islas Fiji, y Eslovaquia 4-0, pero es que Ecuador 9-0, hablábamos antes del partido que necesitaba una goleada, por si Eslovaquia ganaba y se ponían todos con 6 puntos, tener una goleada para clasificar o incluso quedar primero, lástimamente, lamentablemente, pues, Eslovaquia ha perdido con Estados Unidos, Estados Unidos, pues, vamos a ver la clasificación, cómo ha quedado, Estados Unidos ha quedado con 9 puntos, primero, o sea, para que veáis que ese gol en los putos últimos minutos, al final ha sido clave para definir este grupo, porque si no, Ecuador hubiese quedado primero, pero bueno, fue un partido donde Estados Unidos fue ligeramente superior, ganó con un gol, para mí justo, pero el empate tampoco hubiese sido muy injusto, Eslovaquia, la verdad es que un poquito decepcionante, solo ha ganado a Islas Fiji, y contra Ecuador vio cómo le remontaban en un partido donde Ecuador fue mejor, y contra Estados Unidos no he visto el partido, pero también, pues, le han superado 0-2, vemos aquí las estadísticas, 74% de posesión, 40 disparos, 21 disparos a portería, es que ha sido un 9-0, pero realmente, Justin Cuero ha podido meter 5 goles tranquilamente, en los últimos minutos, Justin Cuero ha enviado un balón fuera que parecía el defensa, lo ha despejado, o sea, increíble, vemos cómo ha hecho 3 disparos a Islas Fiji, ninguno a portería, Napa ha tenido ahí en el principio de la segunda parte, dos jugadas ahí, balones largos, que ha tenido que salir y atraparla, para decir, bueno, sí, he jugado el partido, 12 ocasiones claras, como veis aquí, lo he dicho, 12 ocasiones claras, 6 falladas, bueno, disparos al palo, 1 en la primera parte, y nada, vamos a repasar un poquito los goles, a ver si puedo recordarlos, en la primera parte ha marcado en el minuto 7, muy rápidamente, Kendri Paez, Nilsson Angulo le ha dado una muy buena asistencia, que a Kendri Paez ha definido en el primer palo, muy bien Kendri Paez, que descansaría bastante, ha podido dar descanso además también el entrenador a algunos jugadores importantes, yo incluso les hubiese dado más descanso y a otros, yo hubiese dado descanso a Nilsson Angulo, Justin Cuero y Kendri Paez, ya a la media parte, y también a Zambrano en el medio del campo, que son jugadores que lo juegan todo y muy importantes, pero bueno, tampoco ha sido un partido que se hayan gastado mucho, sinceramente, así que nada, lo dicho. Ya tardaría en llegar el segundo gol, se lesionaría a Mikey de la Cruz, entraría a Enrique, espero que no sea nada, pero de la Cruz salió en camilla, así que ojo, se puede haber hecho bastante daño, en el 2-0 marcaría José Klinger, otro gol, sería el segundo ya en esta competición, a pase de Kendri Paez, así que gol y asistencia del jugador más joven de esta competición, según decían en los comentarios. Llegaría muy temprano, dos minutos después, una recuperación de Nilsson Angulo, tras una mala salida de Islas Fiji, y la dejaría para Justin Cuero, que había fallado una antes, recuerdo, pero esta sí que la marcaría muy bien definiendo fuerte, y ya en el añadido, en el 51, Justin Cuero marcaría el segundo gol en su cuenta, el cuarto en la cuenta de Ecuador, en un gol que dentro del área, bueno, se lía un poquito, hace uno, dos, tres toques, acaba chutando, y le toca en un jugador de Islas Fiji, y se le cuela a la portería. En la segunda parte, la verdad es que ha bajado el ritmo, ha habido cambios, como decía, entraba Tobichamba, Mina y Minda, por cierto, destacar el partido de Minda que entró por de la Cruz, porque me ha gustado mucho, esos tres minutos de Minda son incluso para decir, oye, puedes ser titular, me ha gustado mucho Minda, ha aportado muchísimo por ese lado derecho, de hecho, ha sido el que ha marcado el quinto y el sexto gol, el primero de Alan Minda se ha internado ahí por un pase de Tomichamba muy bueno, que mandaría también con un chut muy potente, el sexto de Alan Minda creo que es ese que llega con un error del portero, en un pase de Mina, la toca un poquito Christopher Zambrano, que entraría por angulo en el 73, pues la toca un poquito y se le escapa al portero y marca a Mina, que solo tiene que empujarla, el séptimo marcaría Tomichamba a pase de Minda, no recuerdo ese gol, no recuerdo ese gol, sinceramente, el gol de Tomichamba ahora mismo, el 96, Christopher Zambrano marcaría de penalti tras un penalti muy claro que le pisan totalmente a Tomichamba dentro del área después de que le hiciera un centro, y nada, cuatro minutos después llegaría el 9-0, también otro de Christopher Zambrano, a otro pase de Minda, incorporándose muy bien por la derecha y solo tendría que empujarla Zambrano, también destacar eso, una jugada que Justin Cuero ha hecho ahí con Minda muy buena en la derecha, muy buena ahí que se la ha devuelto y después la ha parado muy bien el portero de Islas Fiji, el que entró en la segunda parte porque el de la primera parte no ha estado tampoco muy acertado, y aún tiene un 7-1, imagínate, pero el que entraría después, que se lesionó ahí a Kubu, pues tampoco, bueno, tendría dos o tres paradas de mérito, pero también tendría algún error un poquito de bulto, así que nada, este sería el resumen del partido, gol, 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 sería todo, y lo que queríamos analizar ahora es el posible rival, el posible rival habiendo quedado segundo, es el que quede segundo del grupo F, vas a jugar el día 1 de junio, tienes descanso, como decía, el día 1 de junio a las 6 de la tarde en Argentina, se va a jugar y vas a jugar contra el segundo, ahora mismo sería Corea, Corea que es los que te eliminaron en el anterior mundial sub-20, fue subcampeón a Corea del Sur, ganó Ucrania, y Ecuador quedó tercero cayendo eliminado contra Corea del Sur, así que posible vendetta, pero el partido que queda por jugar en ese grupo F es el Gambia-Corea del Sur, así que si gana Corea del Sur quedaría primero y Gambia quedaría segundo, o Honduras podría clasificar si gana a Francia, que está siendo una de las decepciones, y además le tendría que ganar un poquito por goleada, por ejemplo, si gana Corea del Sur, como decíamos, o gana, no, o sea, Honduras solo puede clasificar si Gambia gana a Corea del Sur y le gana quizás por dos goles o tres, y así Honduras con una simple victoria pasaría como segunda, y dejando a Corea como tercera, y ya veríamos si se clasifica como de las mejores terceras, porque se clasifican cuatro de los seis terceros, como podemos ver aquí, porque hay, como vemos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis grupos, y hay que hacer, pues, 16 equipos, pasan 16 equipos, y de los grupos pasan solo 12, ¿no? Los mejores segundos, primeros y segundos de esos seis grupos serían 12 más cuatro de los mejores terceros, así que se clasifican bastantes equipos, hay que decir, ¿eh? Ecuador ha cumplido, eso es lo importante, ha mostrado una buena actitud en un partido que era muy fácil dejarse ir, de hecho, por ejemplo, si veis Estados Unidos el otro día contra Fiji, pues quedó 3-0, iba ganando 1-0 en los últimos minutos, no marcó hasta la segunda parte, y no marcó el 2 y el 3-0 en los últimos minutos, donde ya Islas Fiji, y hoy también se ha visto que han acabado los jugadores súper muertos, la verdad es que sí que juegan a una hora ahí las tres, que parecía que hace mucho calor en Argentina, pero Islas Fiji no es un sitio frío, o sea, deben estar un poquito acostumbrados al calor, pero quizás no a ese calor, a esa humedad, no lo sé, al final Islas Fiji es esas típicas selecciones que son islas que, bueno, se clasifica porque llegó a la final de su continente, de Oceanía, porque Australia no compite ahí, si no sería siempre Australia y Nueva Zelanda, como era casi siempre, pero desde que Australia decidió ir a la Confederación Asiática, pues Nueva Zelanda es el dueño, señor, de esa confederación, y siempre, pues bueno, debe llegar alguno, esta vez fue Islas Fiji, que sinceramente ha demostrado muy poco, siempre juego individual, la cogía un jugador, intentaba irse, no lo conseguía, porque Ecuador, como digo, se ha sacrificado muy bien, los jugadores han bajado a defender, y cualquier acción que cogíais las Fiji, te encontrabas a dos jugadores ecuatorianos apretando a ese jugador, como no tenían juego combinativo, pues era muy fácil, le ibas dos contra uno, se la sacabas, y ya está. Y este es el resumen, esperemos que Ecuador, pues pase también de octavos, que sigamos aquí viendo partido a partido, todo aquí en fútbol por el mundo, así que suscríbete al canal y activa las notificaciones, déjate un buen like, comenta con cuál ha sido el gol que te ha gustado más, si crees que puede ser campeón Ecuador o no, si crees que no va a pasar de octavos, dejad un poquito vuestro pronóstico, ¿vale? Así que nada, muchas gracias por ver el vídeo, y aquí un ratito tendréis el reaccionando, ¿vale? que también lo voy a editar ahora. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Arriba, Ecuador. ¡Adiós!